¿Qué es el balance del Zika? Sí, su prolongación ha sido muy rápida y se están realizando o tomando medidas respecto al tema, entre esas puedes implementar más el tema de los peces gupi, que es una siembra de peces para contrarrestar al San Cuba. Entre eso y cifras y más vamos a encontrar en la emisión de la una de la tarde. Ok, seguimos por acá con nuestra periodista Catalina Estacio que nos tiene información acerca de la educación que se está transmitiendo ahorita en Cali. Hola Cate, ¿cómo estás? Hola Laura, buenos días. Pues la nota que tendremos hoy es sobre el tema de la personería que abrió un proceso disciplinario por este tema de prisión de cobertura, debido a las denuncias que ha hecho la ministra y el viceministro de Educación frente a corrupción en la prisión de cobertura. Entonces van a ser una indagación preliminar para recolectar pruebas y pues comprobar este tipo de hechos de corrupción. Y continuamos nuestro avance informativo con las noticias de deporte con el periodista Carlos Plaza. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Laura, buenos días. Hoy tenemos para la gente del noticiero el nuevo refuerzo del Deportivo Cali. Nicolás Bianchi Arce llegará mañana, defensa central, viene de Banfield de Argentina. Salen del Cali Miguel Ángel Murillo y Juan David Cabezas, al Peñarón el primero y el segundo a Millonarios. Y en una nota de América, un jugador con un nombre muy particular, Joao Rivelino y Estroza, recordando al histórico Rivelino de Brasil de la década del 70. Esto y otros temas de interés para el medio de hoy. Ok, pueden encontrar más información en nuestra emisión de la una de la tarde. Nos vemos.